Bienvenida a Tijuana, mi amor Buena Panamericana, bienvenida a mi sueño A mí me gusta que te... Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana Welcome to Tijuana, con el Coyote, Coyaguana Tequila Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana Welcome to Tijuana, con el Coyote, Coyaguana Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana Welcome to Tijuana, con el Coyote, Coyaguana Por la carretera, por la carretera Ándale Por la carretera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.